Bueno, pero se ha conocido hace algunos minutos nada más que el decano de la Gabriel René Moreno en la zona de la Chiquitanía, Carlos Vilca, ha sido ya aprendido por parte del Ministerio Público tras prestar sus declaraciones ante la denuncia formulada en su contra por el presunto delito de abuso sexual. Así lo ha confirmado el representante de asesoría legal de la Superior Casa de Estudios, el doctor Jaime Saldías. Hoy en la mañana el decano de la Facultad Integral de la Chiquitanía se ha presentado a declarar, ha estado declarando hace poco y tenemos la información de que ha sido aprendido y será puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional. Esa es la avanza que se tiene ahora. Como manifestado, el señor rector, en ningún momento la universidad ha dejado sola a las víctimas. El día miércoles nos constituyó como parte o ayudante en el presente proceso. Estamos acompañando a la víctima en todos los procesos de este hecho que sin lugar a duda avergüenza a la universidad. La universidad tiene cosas más importantes que tratar que esto, no quiere decir que no sea importante, pero avergüenza a toda la comunidad universitaria. Ninguna persona, estudiante, administrativo o docente que se siente víctima de cualquier abuso sexual que atente contra su integridad va a ser sucapado tolerada por la universidad. Esa es la política del señor rector y vice-rector luchar de frente, contrato de flagelo, que no solamente lastima a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad en general. El señor Vilca se ha presentado a declarar hoy día y en este momento está siendo conducido a la celda de la FLCV y en horas posteriores será absolutamente su audiencia cautelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!